Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Les quiero contar cómo se viene el tiempo para la mitad de la semana, el miércoles 13 de abril, que gran parte de la Argentina va a tener una jornada realmente otoñal. Luego del viento del sector sur, el ingreso de un nuevo frente frío, el domingo, el martes también, afectando principalmente a la región centro, se vienen temperaturas bajitas, es decir, las mínimas. Gran parte de la Argentina con mínimas de tan solo un dígito, nada más, y con un remanente de lluvias en parte del norte argentino. Me quedo allí porque vamos a hablar del noreste y litoral, donde la nubosidad va a ir en disminución durante gran parte del día, pese a que vemos un cielo cubierto en gran parte de estas provincias, mínimas de entre 14, 15, 17 grados, máximas de hasta 26 grados. El sol va a empezar a aparecer, va a empezar a ganar terreno. Luego de varios días de inestabilidad, de lluvias y tormentas, hablamos de estabilidad para esta región de la Argentina. El viento del sector sur volverá a decir presente en el centro del país, luego del ingreso del segundo frente frío, el día martes, de cara al día miércoles, descienden las temperaturas, principalmente las mínimas. Va a haber una muy buena amplitud térmica, es decir, la máxima va a ser en algunos casos pasando los 20, los 23 grados, pero el ambiente va a ser fresco, seco, porque el viento del sector sur barre la humedad, pero me animo a decir fresco a frío. Miren la provincia de La Pampa, con una mínima de 4 grados nada más, va a ser la temperatura más baja del resto de las provincias, pero bueno, Buenos Aires, el sur principalmente, no se queda atrás con una mínima de 6 grados. El resto entre 9 y 11 grados, con máximas de entre 20 a 23. Tal como les decía, se vuelve a usar la frase, en el solcito está lindo, en la sombra está fresco, se siente, así que a salir con un abrigo temprano. Durante la noche también te va a hacer falta una campera abrigada, un suéter, a no salir desprevenidos, porque va a ser un miércoles realmente otoñal, pero con temperaturas fresquitas durante la mañana y durante la noche. Las condiciones estables también se extienden para la región de Cuyo, donde aquí el sol comienza a ganar terreno, pero lo que también gana terreno será el ambiente fresco a frío. Miren estos valores, mínimas de 5, 6, 7 grados, lejos de lo que teníamos la semana pasada, donde San Juan tenía una máxima de 32 grados. Bueno, si bien la máxima no es esa, tendrán 24 para el día miércoles, es decir, van a tener una muy buena amplitud térmica, es decir, la diferencia entre la mínima y la máxima, prácticamente 20 grados de diferencia. En tanto, cielo parcialmente nublado, para San Luis el sol va a brillar bien, bien fuerte en Mendoza, así que a disfrutar. Si hablamos de uso del paraguas, los llevo directamente al noroeste, porque la franja central va a seguir inestable. El martes con estos tintes y el miércoles tampoco se va a quedar atrás. No se descartan durante la madrugada algunas tormentas fuertes para Tucumán, para Catamarca, La Rioja, algo puede llegar a tener el sur de la provincia de Salta, así que a estar atentos, pero la nubosidad va a ir en disminución durante la noche, prácticamente entrada la madrugada, del día siguiente. Mínimas de entre 12 y 15 grados y las máximas no van a superar los 20 grados, así que un abrigo va a ser nuestro gran amigo durante el día miércoles. Nos vamos a la Patagonia, ¿qué es lo que va a suceder allí? Bueno, una de las temperaturas más bajas va a estar aquí en esta parte de la Argentina. Arrancamos por el norte, con mínimas de entre 4 grados, el sol va a ayudar a que lleguen a estas máximas superiores a los 20 grados, tanto en Neuquén como en Río Negro, pero miren Bariloche, mínima de 3 grados bajo cero, muchísimo frío. Me quedo corta al decir muchísimo frío, ya saben, guantes, bufanda, muchísimo abrigo para aquellos que se encuentren en esta linda región, en esta linda parte de la Argentina. En tanto que en el centro, máxima de 17 grados, un cielo parcialmente nublado, con nubosidad variable. Y si nos vamos hacia el extremo sur, nuevamente hablamos de un ingreso de frente frío en zona cordillerana y precordillerana. No se descartan las precipitaciones en forma de lluvia y nevada. Y si vemos Tierra del Fuego, me van a decir, ¿qué es ese ícono? Lejos de la inestabilidad del parcialmente nublado, estamos hablando de la probabilidad de lluvias y nevadas también para el extremo sur del país, precisamente en Tierra del Fuego, con una mínima de 1 grado y una máxima de 8 grados. abrigos argentinos que se encuentran en esta parte de la Argentina, valga la redundancia, porque va a estar bastante frío el miércoles en la Patagonia Argentina. Y te recuerdo que si necesitas más información, te podés dar una vuelta por infoclima.com y seguinos en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Muchísimas gracias, hasta la próxima.